Tengo el gusto de presentarles hoy esta bonita finca, está disponible para la venta, les cuento que tiene una extensión total de 62 hectáreas, esto tiene escritura pública, tal cual como se aprecia es una finca que está totalmente praizada y acondicionada para el tema de ganadería, les comento que está ubicada en el municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare, en una vereda que se llama Salitrico, está posicionada exactamente entre los municipios de Aguazul y Manicasanare, en medio de esa vía municipal está la finca, lo que ustedes aprecian en este momento es uno de los pozos artificiales, uno de los caños que se tiene para abastecimiento de la fuente hídrica de la finca, les recomiendo que se queden hasta el final del video para que así puedan enterarse en el detalle de que más conforma esta finca de 62 hectáreas. Quiero contarles que esta finca está conformada por una vivienda, tiene un corral con doble embarcadero, tiene tres pozos profundos, tiene cuatro beberos artificiales, tiene dos pozos para pescados y tiene tres caños de los cuales hay unos que son veraneros y hay otros que no. Quiero que observen aquí los dos montículos de árbol que se le dejaron para que el ganado pueda beber agua aquí donde está posicionado el molino de viento y el pozo artificial y también pueda tomar sombra. La finca se extiende desde la vía municipal, desde la pavimentada y se extiende a fondo a pegar aquí con este montículo de árboles que observamos y la rocera. Entonces como apreciamos, ahí tenemos lo que es el pozo artificial, uno de los molinos de viento, apreciamos que es un terreno plano, totalmente está paralizada la finca, la finca no está desorganizada, no, totalmente está organizada para el tema de ganaría. Acá lo que apreciamos es el segundo caño, también apreciamos lo que es el segundo pozo o bebero artificial. Esto que se aprecia aquí, que viene como un hilo de árboles, es por donde pasa el tercer caño y se extiende, la finca comienza desde aquí donde está la pavimentada, a fondo a donde está la rocera, este es otro bebero artificial que se tiene. Hasta aquí llega la finca, hasta la pavimentada, colinda aproximadamente unos 300 metros con la vía municipal. Aquí está lo que es el corral y también está lo que es la vivienda, que ahorita la vamos a ver un poco más al detalle. Quiero contarles que bueno, esta es una finca que es una muy buena opción para aquel ganadero, aquella persona que necesita una finca totalmente hecha para el tema de ganadería, entonces esta finca que le estoy presentando en este momento es una muy buena opción porque ya toda está organizada, parcelada, está totalmente dividida, tiene cercas con alambre de púa y con cerca eléctrica. Aquí les presento lo que es la vivienda, esta vivienda es una casa sencilla, tiene sus enchapes, piso en mineral y demás. Quiero que observemos aquí lo que viene siendo la parte del comedor. Al costado izquierdo tenemos la habitación que es la principal. Tenemos aquí la cocina. La segunda habitación. Esto es aquí la parte de atrás de la vivienda. También tienen aquí lo que es el filtro de potabilización para el agua. También al respaldo de la vivienda se tienen dos pozos para pescado. Esta es la tercera habitación. Entonces esto es lo que comprende como tal la vivienda. Es una vivienda sencilla de tres habitaciones y demás. Quiero mostrarles aquí lo que es el corral. Este corral está combinado entre corral en tubería y corral en madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!